Me persigue tu recuerdo Y pongo un cubierto de más en nuestra mesa Cada día se me olvida que no estás Mi mente niega esa verdad Igual que a mí Que me ha dado por llegar temprano a casa Y en tu puerta es que recuerdo que vivo en otro lugar Doy la espalda, me devuelvo y me voy Y yo te veo A través de la ventana cuando te vas Y llorando me dan ganas de decirte Quédate Porque estamos durmiendo solos Si nos seguimos queriendo Si nos seguimos amando no dejamos quedando el orgullo Y volvemos A dormir juntitos Ay como antes A dormir juntitos Abrazaditos A dormir juntitos Ay bien juntitos Y borrar lo que empague a nuestro amor Sabor A dormir juntitos Ay como antes A dormir juntitos Ay bien juntitos A dormir juntitos Abrazaditos Abrazaditos Y borrar lo que empague a nuestro amor Sabor Ay Cuanto te extraño amor Cuanto te extraño amor Te extraño Ay Dame, 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 dame Liz Bailamos seguido Claro mi amor Pero pega ahí Pues sí Ay Sabor Si yo te veo A través de la ventana Cuando te vas Cuando te vas Y llorando me dan ganas de decirte Quédate Porque estamos durmiendo solos Si nos seguimos queriendo Si nos seguimos amando No dejamos quedando el orgullo Y volvemos A dormir juntitos Ay como antes A dormir juntitos Ay bien juntitos A dormir juntitos Abrazaditos Y borrar lo que empague a nuestro amor A dormir juntitos Ay como antes A dormir juntitos Abrazaditos A dormir juntitos Ay bien juntitos Y borrar lo que empague nuestro amor Dímelo, vení, juntitos Claro que sí, mi amor, con tu cariño Y sigue, es amor Y borrar lo que paga nuestro amor